Bienvenidos a todos. Nutrición Inteligente es un canal de formación donde aprenderás todo acerca de la nutrición y de cómo puedes utilizarla en función de tus objetivos, ya sea, por ejemplo, para obtener un óptimo estado de salud o mejorar tu rendimiento deportivo. Nutrición Inteligente Fundamentos es el primer paso para comprender todos los conceptos fundamentales de la nutrición, esenciales para entender el cómo y el por qué vamos a utilizar los nutrientes para conseguir nuestros objetivos. Comencemos. Si vamos a hablar de nutrición, debemos comenzar definiendo qué es la nutrición. La nutrición es un conjunto de procesos que permiten a nuestro organismo emplear los nutrientes procedentes de los alimentos para realizar las funciones vitales. Nutrición. Conjunto de procesos que permiten a nuestro organismo emplear los nutrientes procedentes de los alimentos para realizar las funciones vitales. O sea, es el proceso mediante el cual obtenemos de lo que comemos el combustible y las sustancias necesarias para realizar todas nuestras actividades y de esta manera permitir que el cuerpo funcione correctamente. Estas necesidades de combustible van a depender de muchos factores. Evidentemente van a variar con el nivel de actividad que desarrolle cada individuo y evidentemente van a ser diferentes para cada individuo. No es lo mismo la cantidad de energía que puede necesitar una persona sedentaria a la cantidad de energía que puede necesitar una persona que desarrolla una actividad física intensa. Ahora bien, si conocemos nuestras necesidades energéticas y entendemos de qué manera podemos obtener esa energía a través de nuestra alimentación, estaremos en condiciones de poder gestionar nuestro consumo para poder lograr cualquier objetivo que tengamos. La nutrición es un conjunto de procesos que permiten a nuestro organismo emplear los nutrientes procedentes de los alimentos para realizar las funciones vitales. ¡Gracias!